El canciller de Chile, Alberto Van Claveren, advirtió que se necesitan nuevos instrumentos regionales y una cooperación mayor de la existente ahora para poder combatir el crimen organizado que se ha infiltrado en la migración irregular. Hay también este elemento irregular y que en la percepción pública se ha visto asociada a fenómenos nuevos de criminalidad que no existían antiguamente en Chile. En una entrevista con la agencia EFE, el diplomático aseguró que en términos generales de acogida de migrantes, la capacidad de Chile está agotada. Y yo creo que todos los países tienen una capacidad que es limitada en términos de absorción de inmigración. Y me temo que en el caso de Chile esa capacidad está agotada. Por otro lado, el canciller chileno dijo que investigarán la denuncia de un programa de televisión peruano sobre el ingreso ilegal de migrantes al país facilitada por supuestos militares chilenos. Asimismo, confirmó que hay un diálogo abierto con el Perú sobre el tema. El gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, está viendo complicada su situación por la llegada de miles de migrantes, principalmente venezolanos y haitianos. Está la situación que desde la ciudad de Arica, el alcalde Gerardo Espíndola propuso establecer un corredor humanitario. Además, pidió realizar coordinaciones con Perú, Colombia y Ecuador para que se concrete el pedido con el fin de aliviar la situación de los indocumentados.